El trastorno bipolar es una enfermedad mental grave, conocida también como enfermedad maníaco depresiva. Lo que sucede es que muchas personas muestran un cambio muy marcado, extremo e inusual del estado de ánimo. Se presenta en episodios en los que la persona está muy animada y enérgica desde la alegría, exaltación, euforia, hasta la depresión, cuando se sienten muy tristes y tienen poca energía. Popularmente se usa el término bipolar o bipolaridad asociado a contextos que nada tienen que ver con la afección, bien porque lo confundimos con formas de ser, personalidad y carácter. Esto termina resultando perjudicial porque no sólo confunde, sino que acentúa el estigma hacia el problema. El trastorno afecta de igual forma a hombres que mujeres y comienza a aparecer en edades jóvenes entre los 15 y 25 años. A pesar de que la causa se desconoce con exactitud, se ven implicados factores biológicos. Quienes sufren de este trastorno tienen cambios en el cerebro. Para entenderlo mejor, en el cerebro se encuentra el sistema límbico responsable de regular las emociones y el estado de ánimo. Se encarga de que tengamos un humor coherente con las diferentes situaciones de la vida. Aunque el humor puede variar dependiendo de otras cosas como el sueño o la salud física, en las personas con bipolaridad el sistema límbico no funciona correctamente, por lo que el estado de ánimo varía sin que necesariamente haya un motivo detrás. Se ven implicados también factores genéticos. Es más frecuente que se dé el trastorno en personas que tienen un familiar que ha tenido o tiene el mismo padecimiento, padres o hermanos. Otros factores que pueden servir como disparadores de este tipo de trastorno es el abuso de drogas o alcohol o períodos de mucho estrés. Existe una clasificación del trastorno bipolar, el tipo 1, tipo 2 y ciclotimia. Pero antes, entendamos qué es y en qué se diferencia la manía e hipomanía. La manía se define como un estado anormal de excitación y nivel energético. Engloba también la euforia e irritabilidad. Por su parte, en la hipomanía se presenta un estado de ánimo hiperactivo e irritable. Pero se diferencian en que en la hipomanía la persona es plenamente funcional y productiva. Sería un estado más leve que la manía. Pues bien, en el trastorno bipolar de tipo 1 se puede presentar episodios de manía, hipomanía y depresión. Mientras que en el tipo 2, solo hipomanía y depresión. No es una forma leve del tipo 1, simplemente es diferente. El trastorno ciclotímico o ciclotimia consiste en variaciones leves del estado de ánimo. Los pacientes han tenido en largos periodos episodios hipomaníacos y depresivos, pero no llegan a hacer trastorno bipolar. Aunque sean cambios leves y afectan la calidad de vida, suelen atribuirse estos cambios a la personalidad o carácter. Los episodios maníacos pueden presentar tres o más síntomas de los siguientes. Episodios anormales de optimismo, aumento de actividad, sensación exagerada de bienestar, menor necesidad de dormir, locuacidad inusual, distracción, aumento de autoestima. Este estado puede durar al menos una semana. Los episodios hipomaníacos, si bien pueden presentar síntomas parecidos, no presenta una alteración tan agravada como para perturbar el funcionamiento laboral o social de la persona. En el episodio depresivo, la persona parece estar triste o abatida durante la mayor parte del día, casi a diario durante un periodo de al menos dos semanas. Otra característica es la anhedonia, que es la pérdida de placer en las actividades cotidianas. Además, puede darse trastornos en el sueño, cambios de apetito o peso, pérdida de energía, culpa, dificultad para concentrarse, tomar decisiones o tener pensamientos de suicidio o muerte. El trastorno bipolar no es fácil de diagnosticar. Hay quien puede tenerlo durante años y no habersele identificado, ya que puede confundirse con otro tipo de problemas, por ejemplo, esquizofrenia. Y en caso de padecer bipolaridad, esta solo mejora con tratamiento. ¿Qué expectativas podemos tener? Las fases de depresión y exaltación suelen volver incluso con tratamiento. Los pacientes pueden tener problemas con las relaciones en la escuela, trabajo o finanzas. Si bien no existe una forma de prevenir este trastorno, el tratamiento puede ayudar a que los síntomas se encuentren bajo control. Es necesario tener en cuenta que se requiere la colaboración del paciente a la hora de llevar a cabo el tratamiento, ya que se necesita constancia para que funcione mejor. Consiste en la administración de fármacos recetados por el médico sumado a la psicoterapia. Ante todo, el objetivo es hacer que la frecuencia e intensidad de los episodios sea menor y ayudar a mejorar la calidad de vida, permitiendo el buen desempeño en el entorno laboral y social. Y finalmente, prevenir el suicidio. Recuerda, procura observarte, ser constante en el tratamiento, dormir bien cada día, evitar el consumo de tóxicos, alcohol y drogas, tener hábitos, rutinas y comunicarte con tu médico.